Si, si, si Ok, ahora si todos los hombres al centro Ahora si voy a empezar lo bueno ¿Quién les dijo que se agarren de las manos? A ver ¿Quién les dijo? Esos son hombres que a pocos quedamos, oiga Ahora pues, vámonos con la tradición del bueno de los hombres Pero el estilo mariqueteño también, compadrito Así que vámonos, tesis, ¿eh? Eso, eso, tesis Que delente columbio un día se columbraba Y abandona los dos, a la joven que yo amaba Y de debilido un pandilo, un amigo, con chistado La cruz a la vela componiendo del vestibido En la cruz del peinamino nacido en el pabino rápido Por donde el chulumbe Y quien quiera ser mi amigo Esos saltes tuineros, hoy el día o el caballo Al pibloro para el cerrero Medivin' los mami no una meronquistas los ganan desde a los rubstars En las cruz del peinamino nacido en el pabino rápido y otro conaleiciones ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!